Hola que tal Skate Kids del mundo Este es un video rápido para dar a conocer y enseñar algunos cambios que hubo en la beta Estos son referentes a el nuevo diseño de hogar para el evento navideño Además de que les mostraré el cosmético que aún no tenía gráficos cuando realicé el video de días festivos Así que sin nada más que añadir, comencemos Como podemos ver en hogar se añadió una pequeña ventisca y una especie de iglú donde el espíritu que antes aguardaba afuera estará adentro Además este será el cosmético que faltó mostrar en el anterior video que recordemos estará costando 1.99 Y esto ha sido todo, no olvides apoyarme con tu like o suscribiéndote Y sin nada más que añadir, yo me despido